Hola Scorpio, hoy es jueves 6 de septiembre de 2018 y a pesar de los efectos lentos de algunos planetas, hoy jueves tienes una gran reserva energética y eso contribuye a que te sientas más productivo-productiva y mucho más eficiente durante todo el día. Las tareas laborales que parecían difíciles se resuelven con mayor facilidad, inclusive los que estéis desempleados podréis sacar adelante vuestras agendas de trabajo. En el amor serás tú quien lleves la batuta y el control de todo, así que no te preocupes por pequeñeces. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mucho cuidado con los alimentos de origen animal que ingieres en estos días porque tienes la sensibilidad muy elevada y si no cocinas bien la carne y extremas tus precauciones al consumir mariscos, pescados o pollo, podrías enfermarte, así que cuida sobre todo la calidad y la procedencia. En el área del trabajo, antes de dar los últimos pasos concretos en un empleo nuevo o en un negocio que estés preparando, deja todo bien organizado en tu trabajo actual y espera un poco. Hay un viaje pronto asociado con un negocio muy productivo que te dará excelentes resultados. En el área del dinero, hay inversiones que parecen seguras, pero después de escarbar un poco la superficie, te percatarás de alguna inestabilidad. No efectúes en este ciclo negocios poco estables, busca la asesoría de personas conocedoras y evalúa bien sus consejos. En el área del amor, ten paciencia porque de la manera en la que enfrentes ciertas situaciones tensas y complicadas en tu relación amorosa será cómo podrás resolverlas. No te inquietes por lo que no puedas resolver y vive intensamente este día tan maravilloso de tu vida sin preocuparte tanto por lo que sucederá. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de hacer una muy buena elección en tu grupo íntimo de amistades que te dará mucha confianza. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es un encuentro casual con quien dejará un fuerte impacto emocional en tu vida. En negativo, lo que tienes que evitar es dispersarte en tareas irrelevantes o perder el tiempo en redes sociales. Cuidado con eso. Y cuidado con las conversaciones vanas y demasiado superficiales que te harían perder el tiempo y podrían cambiar tu reputación por alguien demasiado inestable. Y un escorpio inestable, eso no ha existido nunca, así que ten cuidado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer tienes felicidad, armonía y capacidad de grandes logros. En segundo lugar, con el signo de géminis, tienes la capacidad de divertirte, de hacer proyectos innovadores, de hacer proyectos muy divertidos. Y en tercer lugar, con el signo de Aries, tienes activación e inicio de cosas. Es un excelente día para declarar tus sentimientos a alguien del signo de Aries. Si te gusta alguien de este signo, hoy es el día adecuado para declararte. Y en negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y además, compruebes que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir, porque de esa forma yo... Bueno, yo no. YouTube te informará cuando hayamos subido vídeo nuevo, en teoría, porque a veces va bien, a veces no va bien. La cuestión es que de esa forma tendrás la ventaja que podrás escuchar tu predicción antes que nadie y saber cómo van a ser los próximos días de predicciones, para que puedas tomar las mejores decisiones, para que puedas abrir las mejores puertas y puedas tener una vida mucho más plena y feliz, que esa es nuestra única intención para ti. Además, te invito a que me dejes abajo en los comentarios por escrito cualquier deseo que quieras que te ayude a potenciar en tu vida diaria para que tengas un extra de energía a través de mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás tomando las mejores decisiones a lo largo de tu vida y que te propones lograr absolutamente todo. Disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.